Aprendimos a quererte a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 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 La presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias! ¡Gracias!